Estamos muy preocupados por la situación de inseguridad de la provincia de Limón. En la Asamblea Legislativa, los diputados, en especial los diputados de la provincia de Limón, estamos en toda la disposición de tender puentes y de construir con el Poder Ejecutivo, con el Ministro de Seguridad. De hecho, tenemos una reunión el próximo viernes para empezar a trabajar y ver cuáles son las necesidades. Es importantísimo hablar de delegaciones policiales, de iluminación y de tener ambientes seguros en las playas para las mujeres en especial, que son las que han sufrido acontecimientos desdichados en las últimas fechas, pero para toda la población en general. En la Asamblea Legislativa y en María Marta Carballo encontrarán una aliada para construir en pro de la seguridad de todos los limonenses.